Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando realmente bien con la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver cómo podéis empezar en el marketing digital desde cero. Este es un mini curso muy rápido en el cual os voy a decir cómo podéis empezar desde cero en el marketing digital. Sin conocimientos de nada, os voy a decir absolutamente todo de principio a fin. Va a ser un cursillo un poco rápido, así que toma nota y repite este video las veces que sea necesario. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas a este canal, a que le des clic a la campanita de suscripción ahora mismo para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales y sobre todo a que compartas este video, porque recuerda que la mejor forma de aprender es aprender juntos. Y sin más dilación, vamos a ver cómo puedes empezar en el marketing digital desde cero, aunque nunca hayas hecho marketing digital. Vamos a ver los términos básicos y todo lo que implica empezar con este modelo de negocio en Internet. Vamos a ver los siguientes pasos para que sepas de qué va a tratar este video. Vamos a ver qué es esto del marketing digital, qué es el marketing de afiliación, cómo puedes ganar dinerito con el marketing de afiliados, cómo puedes elegir tu nicho de mercado, cómo puedes elegir el producto, cómo promocionar tu enlace de afiliado, las fuentes de tráfico y, por último, la promoción y las ventas. Vamos a ir muy rápido, pero te voy a despejar las principales dudas que surgen cuando empiezas con los negocios digitales. Vamos para el principio. ¿Qué es esto del marketing digital? Esto es cuando un negocio está en Internet. Ojo, hay montonazos de variantes del marketing digital. El marketing digital es toda aquella acción que hace una persona, una marca o una empresa para dar a conocer sus negocios y servicios. La gente tiene que promocionar las ofertas y servicios o productos del negocio o persona que esté promocionando con el fin de lograr ventas. Yo me voy a centrar en este tutorial en productos digitales, específicamente en productos digitales del marketing de afiliación. Existen muchísimas variantes del marketing digital, pero en este video nos vamos a centrar únicamente en los productos digitales. No productos físicos, no negocios locales, no productos físicos online, solamente productos digitales. Vamos a la paso número dos. ¿Qué es esto del marketing de afiliación? Hemos dicho antes que el marketing digital se encarga de dar a conocer productos o servicios de unas marcas o personas o empresas con el fin de que aumenten sus ingresos, de que aumenten sus ventas. La gente que ayuda a esas marcas a promocionarse, a generar más ventas, pueden ser internos o externos. Si son externos, estamos hablando de un marketing de afiliación. No te contratan, no te tienen en plantilla, no te pagan mensualmente, no estás en la seguridad social con ellos, nada. Simplemente tú, como autónomo, como freelance, dices, me gusta mucho este producto. Y me gusta tanto que yo podría recomendárselo a mis amigos, a mis conocidos o incluso hacer reseñas de este producto. Bueno, pues cuando tú haces eso y lo haces para favorecer a una marca, esa marca te puede pagar un dinero. Ese acto de compra-venta sin que haya un contrato se llama marketing de afiliación. Tú vendes a nombre de un tercero y ellos te pagan una comisión por cada venta que tú hagas. Existen muchas plataformas del marketing de afiliación, como son Hotmart, Clickbank, Digistore24. En este videotutorial yo me voy a centrar en Hotmart. ¿Por qué Hotmart y no Clickbank, que es la más famosa del mundo mundial, o Digistore, que es una sólida plataforma de Alemania? Porque Hotmart está centrada en productos para Latinoamérica. Nació en Brasil, tiene su sede en Brasil y está centrado en todo Latam, desde Estados Unidos, la gente de habla hispana, hasta hasta abajo Argentina, en la Patagonia y todo lo que esté en el continente americano. Por eso me voy a centrar en Hotmart. Vamos a ver la plataforma por dentro para que entiendas un poco más esto que te estoy comentando. Este es Hotmart, esta es su plataforma, su página de inicio. Y tú puedes tener dos opciones aquí. O tú creas productos y los vendes, o bien buscas productos de otros productores y los vendes. En este cursillo de marketing digital lo que nosotros vamos a hacer es vender a nombre de terceras personas. Es decir, nosotros vamos a venir aquí a Hotmart y nos vamos a registrar afiliados. Entonces, afiliados, ves aquí lo tiene productores, no somos productores, a menos que tú crees tus propios productos, no lo somos, pero sí somos afiliados. Entonces, vamos a dar clic en afiliados. En afiliados, mira lo que te dice, promueve productos en internet y haz de ello un negocio. Efectivamente, nosotros vamos a elegir productos y los vamos a promover. De eso se trata el marketing de afiliación o marketing de afiliados. Ellos nos darán un enlace especial solo para nosotros, exclusivo, y le darán seguimiento a ese enlace. No tenemos que preocuparnos, de verdad, no te preocupes, porque esta plataforma específicamente y todas las afiliaciones tienen un sistema de rastreo que no deja que haya dos enlaces iguales. De modo que tú puedes estar tranquilo porque todo lo que tú hagas con el enlace especial que ellos te den será para ti, serán ganancias para ti. Lo primero que tienes que hacer es registrarte, le das clic a registrarte, rellenas un sencillo formulario, ves tu nombre, tu email, una contaseña, ¿qué buscas? Vender o comprar, nosotros vamos a vender. Aceptas la política de privacidad y ya está, eso es todo, ¿vale? Sin más, cuando ya estés dentro vas a llegar al marketplace, me voy a ir al marketplace, esta es mi cuenta, yo ya la tengo aquí. Y este es el panel, ves, así entras, esto es todo lo que tienes. Bueno, yo como también soy vendedora, pues me ponía aquí que tengo que acabar de hacer unas cosas, pero bueno, me voy al marketplace, ves el marketplace o el mercado. Y aquí tienen un montón de productos. Todos estos productos, tú, si te gustan, puedes mirarlos y ganarte unos dineros. Hay un montón de simbolitos que vamos a ver más adelante, pero como este es un cursillo muy rápido, vamos a trabajar con este mercado y vamos a ir al siguiente paso. El paso número 3, cómo puedes ganar dinerito con el marketing de afiliados. Antes de que avancemos, quiero decirte un par de cosas que son sumamente importantes, pero sumamente importantes. Cuando tú vas aquí, hay cosas que tienes que saber. Primero, que no todos estos productos están listos para que tú los vendas. Bueno, sí que están listos, pero algunos te van a dejar y otros no. A eso se le llama tipo de afiliación. Puede ser tipo de afiliación abierta o tipo de afiliación cerrada. Abierta es cuando tú simplemente ves un producto, dices, ¡ay, qué bonito, desayuno, sorpresa! Le voy a dar clic y aquí me van a decir que es un tipo de cursos online, que tiene área de miembros, que tiene un servicio de suscripción, que también lo puedo comprar y las reglas de afiliación. Reglas. Aquí yo puedo ver que este es un producto abierto. ¿Por qué es abierto? Afílate con un clic. Si le doy clic a afiliarse, le doy un clic y ya estoy afiliada. Ya puedo vender. ¿Qué tengo que hacer? Me pone aquí muy claras las reglas. Además, no puedo hacer spam, no puedo usar la marca Hotbar, no puedo prometer beneficios distintos a los que están puestos en el producto. ¿Podemos contar contigo? Sí, quiero ser afiliado o no quiero ser afiliado. En ese caso, no. Simplemente para hacerte el ejemplo. ¿Cuáles son los cerrados? Los que te piden cosas antes de dejarte promocionar. Hay productos que te piden una serie de requisitos antes de que puedas promocionar. Ahora mismo no me sé ninguno de memoria. Así que, que sepas que hay abiertos y cerrados. Estos de OneClick son abiertos. Te dejan promocionar sin más. Te afilias y se acabó. Y aparte de eso, aparte de eso, tienes que saber que tu rastreo, tu enlace único, tiene una duración. No es para toda la vida. A veces dura 30 días, a veces 60 días, a veces eternamente. ¿Cómo lo sabes? Pues fíjate aquí abajo que dice, cookie eterna, afiliación OneClick, comisión último click. Ya sabemos lo que es la galletita. Es decir, la duración que tiene tu enlace. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona viene y ve esta casita prefabricada y le gusta y le da click al enlace que tú le pusiste, va a llegar aquí. Y si compra uno es otra cosa, pero le ha dado click a tu enlace. Pero si pasan 30 días y otro afiliado, otra persona que también le gusta y lo está promocionando, se lo vuelve a poner enfrente y le da click, tú ya perdiste la galletita. Tú perdiste el traqueo, el enlace. Es decir, si él compra después de 30 días, tú has perdido la comisión. Si compra después de 60 días, has perdido la comisión. A menos que, a menos que la cookie sea eterna. ¿Qué significa eterna? Si él lo compra hoy, mañana, dentro de 3 años, tú te vas a ganar la comisión. Porque es una cookie eterna. Y esto nos lleva al paso 3. ¿Cómo vamos a ganar dinero? Y esto me lleva a cómo te van a pagar el paso número 3. El paso número 3 es comisión por último click. Hay dos tipos de comisiones. Una es comisión por último click y otra es comisión por primer click. ¿Qué significa esto de primer click y segundo click? Que únicamente le van a pagar nada más al afiliado con el cual el comprador haya hecho click. Da igual si han promocionado 5, da igual si han promocionado 10, da igual si tú fuiste primero o si fuiste el último. Lo importante es que la comisión, el dinero, se va a ir al último click. Al último que le haya dado click, aunque fuera el de en medio, a ese le va a ir el dinero. Hay otros productos que tienen ahí primer click, es decir, el primero que le hace click y compra, aunque no compre ahora mismo, es el que se va a ganar la comisión. Lo normal es que las comisiones se paguen al último click. Ve ahí que hay que estar siempre presentes poniendo nuestro enlace para que no lo pierdan y sea nuestro enlace al que le den click y compren. Voy a ir nuevamente al marketplace y vamos a ver otro producto, por ejemplo, vamos a ver el club del dinero, que está en inglés. Comisión por último click. La galletita es eterna. Mira, afiliación por aprobación. Este no es en OneClick. Este es una afiliación cerrada. Este es una afiliación cerrada porque nos van a pedir solicitar afiliación. Esa es la diferencia entre las abiertas y las cerradas. La abierta, un click, puedo promocionar. Venga, vámonos. La cerrada, me van a pedir una serie de requisitos. Si le doy click a solicitar afiliación, quiero ser afiliado. Si le doy a click, ya está finalizado y el dueño del producto va a revisar mi solicitud y si a él le gusto como afiliada, me va a aprobar. Y si no le gusto, no me va a aprobar. ¿Cuáles suelen ser los parámetros normales? Bueno, pues que ya haya tenido ventas, que vean que sí que tengo clicks, que estoy promocionando activamente algún otro producto. En fin, hay una serie de requisitos que nadie sabe. Solamente el dueño del producto. El dueño del producto es el que va a decidir si te aprueba o no. Es un producto de alta gama, es 873, 393 dólares de comisión. Por lo tanto, quieren elegir determinado tipo de afiliados. Tenemos afiliación cerrada, cookie eterna. Cookie eterna no significa que te vayan a pagar a ti, ¿eh? Significa que no te la van a borrar, pero que le van a pagar al último que haya puesto el enlace y al cual de click el comprador. Luego viene hot list, pero bueno, esa es otra cosa. Paso número 4. Elegir el nicho de mercado. Hay muchos nichos. Me voy a ir nuevamente al marketplace, al mercado. Y aquí lo que tenemos son categorías. Categorías, que no nichos. Los nichos son cuatro. Hay cuatro nichos de mercado mayormente, que son dinero, que es para hacer más dinero. Salud, en el cual entra dieta, ejercicios, fitness, todo eso. Amor o relaciones. Y entran todas las relaciones, no solamente de pareja, sino padres e hijos, hermanos, yo que sé, con la suegra, con tus animalitos. Cualquier tipo de relaciones entran ahí en ese nicho de relaciones o amor. Y por último, hobbies o pasatiempos. Si tú miras este mercado, ves, ambiente, desarrollo personal, esto es salud. Música y arte, que es el nicho de hobbies. Hobbies, tecnología de información, que es el de dinero. Sexualidad, que es relaciones. Negocios y carrera, que es el de dinero. En fin, tú aquí tienes un montón de categorías que se corresponden con cualquiera de esos nichos. Tú tienes que elegir un nicho. No una categoría, un nicho. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a elegir el nicho de dinero, que es el que yo gestiono más. Y dentro del nicho de dinero, tengo la categoría emprendimiento digital, finanzas, negocios y carrera, desarrollo personal. Todos estos son del nicho de dinero. Quiero decir que hay muchas opciones para ese nicho. Vamos a ver si hay algún producto aquí que podamos elegir. Y aquí me dice que hay 1.716 productos de emprendimiento digital en español. Porque puede haber en más idiomas. ¿Ves? Experiencia de servicios, Instagram, tu empresa digital en el modo correcto. Haz tu Build Academy. No tengo idea de lo que es esto. Impacto digital. Cómo crear nombres y conceptos. Aumenta tus ventas. Toda una serie de productos que se dedican al nicho de ganar dinero. Pero todo lo que sea ganar dinero desde internet u online, está aquí. Mira, una guía de marketing de afiliados, pero yo te la estoy dando gratis. Pero esa es la más completa porque tendrás más tiempo. Marketing digital, liderazgo. En fin, todo lo que sea este mundo, pues está ahí. Hay productos muy baratitos, Instagram Pro. Y más caros, 250. Y una vez que eliges el nicho, ya tienes opción de elegir diferentes productos. ¿Cuál vas a elegir? Te voy a dar una sugerencia. Y es una sugerencia, no un consejo. Una sugerencia personal. Olvídate de los que te dicen, ay, sigue tu corazón, sigue tu pasión, aquello que sea para que no trabajes nunca más, tu hobby favorito. Olvídate. Olvídate de eso. Céntrate en estos cuatro nichos que te he comentado y ve a uno que sea lucrativo y que te guste. Eso sí, te tiene que gustar. No tiene que ser tu pasión. Con que te guste es suficiente. ¿Por qué tiene que gustarte? Porque tienes que investigar. Pero no tiene que ser tu pasión porque entonces te vas a ir al nicho a lo mejor de tejido con macramé, que sería el nicho favorito de mi madre, por ejemplo. Y ese nicho da muy poquito dinero porque hay poca gente que le gusta el tejido con macramé. Por lo tanto, no vamos a ir a nuestra pasión absoluta, sino vamos a ir a uno que nos guste y esté dentro de esos cuatro nichos que te he comentado. Paso número 5. Ya lo hemos dicho, elegir el producto. Paso número 6. ¿Cómo vamos a promocionar nuestro enlace de afiliado? Bueno, lo primero que tienes que saber es dónde está tu enlace de afiliado. Aquí en Hotmart tú eliges un producto. Por ejemplo, Impacto Digital. Este. Y tu enlace de afiliado va a estar cuando tú le des a OneClick. Vamos a verlo. Comisión por último clic. Tiene materiales de divulgación, tiene páginas alternativas, la cookie es eterna y ahí está. Vamos a afiliarnos. Sí, quiero ser afiliado. Y una vez que me da finalizado, yo ya puedo ver los links de divulgación. Aquí está mi enlace de afiliado. Yo le voy a dar clic al link de divulgación. Y este es mi enlace único. Este es el enlace que yo tengo que promocionar. ¿Cómo lo voy a promocionar? Muy sencillo. Aquí yo tengo dos opciones. O bien pagar tráfico o bien hacer tráfico orgánico. El tráfico es llevar a los visitantes a tu enlace de afiliado. Este enlace lo voy a copiar. ¿Ves? Copiar. Y lo vamos a abrir en una ventanita nueva de incógnito. Lo vamos a pegar para ver hacia dónde nos lleva. Y vamos a ver la carta del vendedor. Mira, casualmente, este producto no está. Casualmente no está. Vamos a elegir otro. Vamos a tomar este enlace que al final está funcionando ahora mismo. Y es este que se llama apuestas para triunfar. Quieres descubrir fuencias de ingreso extra, bla, 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 bla. Ahí está. Esta es la página que yo voy a promocionar. Yo voy a llevar aquí a la gente. ¿Cómo? Pues insisto, aquí yo puedo hacer, yo puedo comprar tráfico. Es decir, comprar visitantes que vayan aquí o hacerlo de forma orgánica. Con mis listas de correos, con una publicación en Facebook. Ojo, spam no, porque te van a banear. Te puede banear Facebook, te puede banear el vendedor, te puede banear Hotmart. Así que spam no hagas. Puedes crear una estrategia con un grupo tuyo de Facebook y ya es tráfico orgánico. Puedes hacer videos en YouTube y es tráfico orgánico. Puedes tener un perfil en Instagram y sigue siendo tráfico orgánico. Todo lo que sea redes sociales son tráfico orgánico y te va a funcionar muy bien para este tipo de productos de Hotmart. O bien, puedes comprar tráfico. ¿Dónde se compra? Pues puedes pagar para hacer anuncios en cualquiera de las plataformas, ya sean sociales o en otro tipo de redes. Por ejemplo, en Google Ads, que es todo lo que sea buscadores. Puedes comprar tráfico en redes para tráfico push, en redes para pop-ups. Hay muchas formas de hacerlo. Lo importante es que sepas que tienes opciones para que tú puedas llevar gente a tu enlace, a tu enlace único, este. Y cuando alguien compre, tú te ganas un dinero. ¿Qué dinero? El que te diga el vendedor. Por ejemplo, aquí te dicen que tú puedes ganar hasta 21, hasta 43, hasta 74, hasta 8103 CPL, que no sé qué CPL, 3563. En fin, tú puedes ganar lo que el vendedor quiera pagarte. Lo normal es que te paguen del 50% para arriba. Este no paga el 50%, paga muy poquito. Este tampoco. Este sí el 50, el 50. Uy, es un número muy grande, creo que es arriba del 50. Este es solo el 10, ves 2200. 2250, comisión hasta 202. Este yo no lo promocionaría porque paga muy poquito. Pero en fin, tú ganas lo que el vendedor decide que te quiere pagar. Y llegamos al último paso, al paso número 8, en el cual tú ya vas a tener tu enlace y a promover activamente, ya sea en tus redes sociales, como te he dicho, creando canales, creando perfiles, no spames, por favor, o creando campañas, pagando tu dinerito para tener más exposición y ganar más dinero. Y lo voy a dejar hasta aquí porque está siendo un video muy largo, yo quería que fuera un poco más pequeñito. Pero desde luego, hablar de marketing digital y hablar específicamente de marketing de afiliados es un tema muy amplio. Hay muchísimo campo que cubrir, muchísimas cosas que aprender, pero ahora mismo tú ya tienes una panorámica de lo que es el marketing digital, qué es el marketing de afiliados, de cómo puedes ganar dinerito, qué nicho de mercado elegir, cómo elegir tu producto, cómo promocionar tu enlace de afiliado, las fuentes de tráfico que hay y cómo puedes promocionarlo y generar venta. Marketer, me despido de ti por ahora. Espero que te hayan quedado claros algunos conceptos que parecen confusos, como lo que son las cookies, lo que son el último click o el primer click, la duración de la galletita, dónde está mi enlace de afiliado, qué es una afiliación abierta y una afiliación cerrada, ese tipo de cosas que al principio cuestan un poquito, pero que en realidad no son tan complicadas y están bien explicadas. Muchísimas gracias por ver este video tutorial. Te pido de favor que si te ha gustado y te ha sido útil, a cambio le des un like al botoncito de aquí abajo, que lo compartas entre tus amigos, que lo miréis juntos, que toméis notas, que os pongáis en marcha, porque recuerda Marketer que aprender juntos es la mejor manera de aprender. Te deseo muchísimo éxito y recuerda que este año pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!